Hay un amor para mí, solo vencíme a dos y sígueme aquí. Bueno, encontré una chica hermosa, pero nunca pensé en quién era. Esperando, porque éramos pequeños cuando nos enamoramos sin saber qué era y ya no desisto de ti. Y bésame lento al sentir tu corazón si eres lo mejor para mí. Si los bailo ya y tú en mis brazos vas, descansó ahora estoy, escuchando nuestra canción. Cuando dije que tú estás hecha para mí susurré, pero viste luces, qué perfecta noche. Hay una mujer que es mucho más fuerte que yo, comparte mis sueños y un hogar conmigo hoy. Hay un amor que conoce bien mis secretos, conoce también, pero es lo que quiero. Hoy éramos pequeños cuando nos enamoramos y luchemos juntos los dos. Y estar tú y yo, toma mi mano ya, sé tú mi chica, va en tus ojos mi futuro. Si los bailo ya y tú en mis brazos vas, descansó ahora estoy, escuchando nuestra canción. Cuando dije que tú estás hecha para mí susurré, pero viste luces, qué... Si los bailo ya y tú en mis brazos vas, descansó ahora estoy, escuchando nuestra canción. Cuando dije que tú estás hecha para mí susurré, pero viste luces, qué... No te merezco en esta perfecta noche. Encontré un amor para mí. Ven, solo lánzate y sígueme aquí. Una mujer hermosa y dulce es, y nunca supe que tú estabas esperándome. Porque cuando nos llegó el amor, jóvenes éramos, esta vez no me voy a marchar. Ven, dame un beso y yo cuido tu corazón y en tu mirada el mío está. Ve y fía en la oscuridad en mis brazos estás, junto sin calzar, escuchando nuestra canción. Me dices que te ves mal y por debajo susurré. Y escuchaste esta noche perfecta estás. Una persona...